Paz y alegría, queridos hermanos y hermanas, sean todos bienvenidos a una reflexión con la poderosa Palabra de Dios. Hoy es sábado 18 de abril de la octava de Pascua. Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado. La palabra que compartiremos con ustedes se toma del Evangelio de San Marco, capítulo 16, del 9 al 15. Habiendo resucitado al amanecer del primer día de la semana, Jesús apareció primero a María Magdalena, de la que había arrojado siete demonios. Ella fue a llevar la noticia a los discípulos, los cuales estaban llorando, agobiados por la tristeza. Pero cuando lo oyeron decir que estaba vivo y que lo habían visto, no le creyeron. Después de esto, se apareció en otra forma a dos discípulos que iban de camino hacia una aldea. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero tampoco a ellos le creyeron. Por último, se apareció Jesús a los once, cuando estaban a la mesa, y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no le habían creído a los que lo habían visto resucitado. Jesús les dijo entonces, ¡Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura! Palabra del Señor. Meditemos y oremos, hermanos. Queridos hermanos y hermanas, La gran comisión que hemos recibido de Cristo es que anunciemos su resurrección. El Keritma, la buena noticia. La evangelización, el anuncio de esta noticia, ha sido siempre difícil. Desde la primera generación, a quien no quiere escuchar el anuncio de Cristo resucitado, que comporta un estilo de vida especial y un evangelio que abarca toda la existencia y revoluciona los criterios familiares y sociales. Los profetas que han osado dar el testimonio van a parar a la cárcel o a la muerte. Pero eso, lejos de acobardarnos, nos impulsa con la certeza de que el resucitado nos ha encomendado estar no solamente con nosotros, sino a lo largo de nuestra vida, hasta el fin del mundo. Las dificultades mayores no vienen de fuera. Muchas veces vienen de adentro. Si un cristiano no siente dentro la llamada de la fe y no está lleno de la pascua, no habla, no da testimonio, mientras que cuando uno tiene la convicción interior, no puede dejar de comunicarla. El que tiene una buena noticia, no se la puede quedar para sí mismo. El Papa Francisco nos dice, todos los evangelios resaltan el papel de las mujeres. María Magdalena y las demás como primeras testigos de la resurrección. Los hombres asustados estaban encerrados en el cenáculo. Pedro y Juan, advertidos por María Magdalena, hacen solo una rápida salida en la que constatan que la tumba está abierta y vacía. Pero fueron las mujeres las primeras que se encuentran con Él resucitado y las que llevan el anuncio que Él está vivo. Te bendecimos, Padre. Te damos gracias por Cristo, que ha vencido la muerte y que nos sigue encomendando la tarea de anunciar la buena nueva. En un llamado de conversión del corazón doloroso Inmaculado de María, un 18 de abril del 2016, se nos dice, Mis queridos hijos, el amor de Dios se está derramando sobre toda la humanidad, pero los hombres están rechazando el amor de Dios. Por eso el mundo está herido, cansado, triste, porque no ha permitido que Dios actúe en su vida. El Señor ha querido salvar a la humanidad. En diferentes partes de la historia del mundo, Él ha intervenido para llamar a los hombres para que regresen a Él, pero son sordos a la voz del Señor. Son sordos como sus primeros padres en el desierto que renegaron del Señor. Hijos míos, ya no rechacen el amor de Dios. Llénense a través de la oración de su amor santo. Hijitos míos, Dios les ama inmensamente, pero con vuestros pecados lo rechazan. Lean la palabra de Dios, mediten los mandamientos, vivan en la oración. Hijos míos, el mundo está muy mal a causa del pecado. Solo basta mirar la juventud, cómo se aleja de Dios, del proyecto de Dios, haciendo su propia voluntad, viviendo placeres desordenados, y haciendo sufrir nuevamente a mi Jesús. Les llamo a mi corazón inmaculado. Ofrézcanse conmigo al Señor. Yo intercedo por todos. Les amo y les bendigo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, queridos hermanos, y sigan pasando un feliz día. Amén.